Pie plano es la patología muy frecuente donde existe un pequeño porcentaje de pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. Hasta hace 15 años atrás, todas las técnicas quirúrgicas existentes para corregir estos pies eran muy cruentas y con un tiempo de encesado muy largo, como así también la recuperación duraba mucho, en consecuencia limitaba la indicación quirúrgica y era muy resistida por los padres y los pacientes. Hoy se está realizando una técnica micro quirúrgica para la corrección de esta patología, de simple ejecución con una incisión de no más de un centímetro y medio sin yeso posoperatorio ni rehabilitación, lo que permite a nuestros pacientes reinsertarse la actividad diaria, a lo sumo en dos semanas luego de la intervención. Hoy en Televida con Salud conoceremos esta técnica desarrollada por muchos años en Europa, con muy buenos resultados y que hoy contamos aquí, en nuestra ciudad. Y estamos con el Dr. Mario Juan, ortopedista, traumatólogo. Dr. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá, Claudio. No, gracias a vos por estar nuevamente en Televida y por siempre trayendo novedades, porque tenemos algo muy interesante para lo que es el pie plano, las personas que sufren de pie plano y vamos a recordar un poco cómo es esta patología, qué es lo que sufre, cuáles son los síntomas. En primer lugar, el pie plano, más que pie plano, es una desalineación del pie, fundamentalmente de una articulación que está por debajo del astrágalo, el astrágalo es el hueso que comunica el pie con la pierna y que está torcido, para que la gente entienda. Está torcido hacia adentro y esa desalineación del pie trae una caída del arco del pie, trae que el tobillo esté torcido hacia adentro y de ahí para arriba todas las desalineaciones que se te puedan ocurrir. Un desbalanceo general del cuerpo, en definitiva. Correcto, es un desbalance del cuerpo, que puede ser unilateral o bilateral. En general es bilateral. ¿Se nace con esto? Se nace con la predisposición. En general, los chicos entre el año y los tres años, todos tienen pie plano, pero en realidad no es pie plano. Es que en el lugar donde está el arco del pie, los chicos suelen tener una bolsita de grasa para que aumente la cantidad de piel y de pie que toquen el piso. Es por una cuestión de estabilidad. Después de los tres años, el pie puede evolucionar y evoluciona en un 60% hacia un pie normal, pero hay un pequeño porcentaje que no evoluciona hacia un pie normal y que hay que tratarlo. Bien. Ya ahora vamos a contar qué es lo nuevo que hay para esto, pero contemos qué se hacía hasta el momento con respecto a esto. Lo que hacíamos hasta el momento era tratar el pie plano del niño. El chico que llegaba a los 9 años con un pie torcido hacia adentro, con un pie caído, con un pie muy grave, lo tratábamos quirúrgicamente con una cirugía mini-invasiva. Pero cuando el chico superaba los 12, 13, 14 años o tenía un pie plano muy grave o era un pie plano neurológico como pasa en los paralíticos cerebrales, teníamos grandes dificultades con esta técnica mini-invasiva. Hace dos años en Ecuador, en Guayaquil específicamente, conocí a Mike Graham, que es el inventor de una nueva técnica. En realidad es la misma técnica, pero con un diferente dispositivo que va colocado en un lugar diferente, que es esto que vemos acá, es un dispositivo, y que lo empezamos a usar en pacientes adultos. En adultos. En adultos, con muy buena performance. Cuando digo adultos, incluyo a los adolescentes, en los cuales teníamos inconvenientes para, digamos, tener un buen resultado en el tratamiento de esta patología. ¿Esto garantiza la solución? Garantías en medicina no hay. Lo que garantiza es una posibilidad de solución. Tenemos una efectividad de más del 99%, lo cual es alto. No tan alto estadísticamente hablando, ya que hablar de un 1% de fracasos en el tratamiento, de un 0,8% de fracasos en el tratamiento, para nosotros es alto. No obstante, es alta la cantidad de buenos resultados. Bueno, vamos a contarle a la gente entonces cómo funciona este dispositivo. Este dispositivo bloquea la movilidad entre los dos huesos del retropie. Este que ven acá arriba, este que ven acá, es el astrágalo, que es el que comunica la pierna con el pie. Y el que ven abajo, es el calcáneo. La relación entre estos dos huesos, uno encima del otro, el astrágalo encima del calcáneo, tiene que ser prácticamente perfecta. No tiene que haber una gran diferencia de ángulo entre uno y otro. Si en esta posición tenemos un pie perfectamente alineado, cuando el astrágalo, que es este hueso acá, cae hacia adentro, se desalinea todo el pie, cae el arco del pie. Para que esto no ocurra, lo que se hace es colocar un dispositivo dentro del seno del tarso. El seno del tarso es eso que ustedes ven ahí adentro, que es cónico. Y al colocar un dispositivo justo en ese lugar, evitamos que los dos huesos de la parte posterior del pie se muevan. Al no moverse, no cae el arco y se alinea nuevamente el pie. La oficia de traba, llamémoslo, necesaria para que no se produzca este efecto. Sí, sí, sí. Digamos que bloquearía el movimiento excesivo entre los dos huesos del retropie, de la parte posterior del pie. El pie es como una hélice. Atrás es vertical, dos huesos uno arriba del otro, y adelante es horizontal. Si nosotros la verticalidad de estos dos, o la relación entre estos dos, la perdemos, perdemos el resto del pie. Por lo cual hay que alinearlo. Bien, ahí vamos a ver un video, mientras charlamos, donde se ve que se van probando diferentes dispositivos hasta encontrar el adecuado para esa persona. Sí, sí, es una reminiscencia de la técnica quirúrgica en la cual lo que vamos a ver al principio es el lugar donde se realiza la herida en un pie de plástico. Digamos que es una animación, no es una cirugía. Y luego se coloca primero el alambre guía y luego se van colocando los distintos tipos y los distintos tamaños para ver cuál es el dispositivo justo que bloquee en forma correcta la hipermovilidad de esta articulación que se llama subastragalina. La articulación subastragalina es el eje en donde ocurre la desalineación o la alineación del pie. Cuando hay mucho movimiento ahí, el pie está desalineado. Esta es una cirugía que requiere internación. Sí, medio día de internación. Se realiza con sedación y anestesia local, lo cual es muy interesante para los niños, pero en el adulto en general le permite que el adulto se vaya a su casa a las 3 o 4 horas de haber sido operado. ¿Pudiendo pisar ya? No, con esta técnica necesitamos 5 días sin apoyo. Y después comienza a apoyar como si nada. En realidad, decir como si nada es demasiado simplista. Al principio va a tener un apoyo en hipercorrección, caminando con los pies chuecos, como si pisara vidrio. Hasta adaptarse. Hasta adaptarse. Hasta adaptar el input, es decir, la llegada de sensibilidad proprioceptiva de la planta del pie a la corteza cerebral. Pero a partir de ahí, si esta persona tuvo molestias, dolores, eso va a desaparecer. Sí, en realidad esto corrige la forma del pie, corrige la desalineación del pie y al corregir la desalineación, corrige todas las alteraciones que se producían en un pie, valga la redundancia, desalineado. Nosotros alineamos de la misma manera que alinean las cubiertas de un auto, de la misma manera. Nada más que lo hacemos en forma quirúrgica, colocando un dispositivo para que disminuya la movilidad entre los dos huesos de la parte posterior del pie. Astrágalo arriba, calcáneo abajo. Bueno, así de simple y así de útil. Realmente es un descubrimiento muy importante. Sí, es un descubrimiento muy importante que agradecemos al doctor Michael Graham de Michigan, un gran amigo con el cual tuvimos oportunidad de charlar y discutir sobre el tema de la artrorisis de la subastragarina, así se llama esta cirugía. Y realmente me convencí de que esto puede ser una gran solución para un montón de gente con problemas en los pies. Y tu equipo es el único que lo está realizando aquí en Rosario. Sí, nosotros somos los representantes científicos de Gran Médica, que es la compañía de los Estados Unidos. Y además estamos formando gente. Estamos yendo a diferentes partes del país a tratar con cirujanos ortopedistas para que conozcan esta técnica y para que la puedan hacer para solucionarle el problema a un montón de gente que tiene este inconveniente. Bueno, muy bien. Vamos a dar entonces datos a la gente donde pueda comunicarse para consultar. Sí, puede comunicarse vía la web. Yo tengo un Facebook que se llama Cirugía Meninvasiva del Pie y también puede comunicarse vía, digamos, mi consultorio que es 4251622 el teléfono. Y, bueno, por último, la vía de la web que es mijuanete.com.ar, como de costumbre. Allí también está esta técnica. Bien, toda la información. Sí, toda la información. Bueno, Mario, muchas gracias. No, gracias a vos por estar acá. Gracias. Continuamos con más televidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!